Y el Fortnite Vamos a jugar uno amigos Vamos a jugar uno Empezó la baraja Pues tú le das el click a la carta ya A ver si están jugando Perdón chat Ando mariao Mira tú lo andas bien hijo de puta No tengo el chat abierto Chat voy a bloquear mis cartas Te bloqueo Hablando de bloquear Mira quieres una pues ahí te van dos Vas Ailín Bueno si quieres Todo viene en casa amiga Si sabes jugar o te enseñamos Como en Minecraft Ay que amable Ya se puso bien gorda la Ailín Deje de andarse riendo por favor Es la nueva temporada de Twitch Ya ¿Qué? Eso me suena conocido Ya se Obviamente lo tomé ¿Qué trae? Echale Ailín Echale Ailín Hola Hola Bruce Oye Qué bueno es este juego Sí bueno sigue sin jugar Bueno tampoco vas a jugar todavía Oye Ailín ¿Quieres jugar? Soy la cola En serio Cada tres son nacidos Tres Ah ok en verde Ah vale Pobre Lee Güey Yo no quiero nada Andrés te acaba de dar de comer ocho cartitas Güey No es por nada Güey pero Que mamá Pensé que éramos amigos Qué mal Pero veo que todos tienen más Mis click Otra vez Me sigo divirtiendo Oye ya cambio de baraja ¿Qué opinas? Creo que estás esperando A que yo baje tantito la baraja Para cambiarme No para nada ¿Y sabes qué? Tampoco juegas Hola esa saturación El patriarcado arriba Ah va Bueno vamos a divertirnos un ratito más Barca eres uno Barca eres un obede Güey Conca dijo Gócenlo Es que Barca tiene un chingo de cartas Solo para divertirse Güey Sí güey Yo no estoy jugando a ganar Barca te toca puto Bueno No No Nunca dijo Nunca dijo Gócenlo No Te odio Güey todos tenemos un chingo de cartas Güey Ya sí Qué asco Esto no es poker amigos Era flómalo el que tenía más cartas de nave ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Espera solo voy a buscar más para seguirle Bueno ya me aburrí No Vete a la vez A la hora de cambiar Oh Qué bonitas cartas Tiene todo Abba ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me sé un morero Me la creí Bueno Te muero que me estreches cartas Gracias No hombre ¿De qué? Un placer Ay Se morió ¿Verdad que sí Barca? Ay No mames amigo Esto es lo más divertido Eh no ¿Por qué se puso el 7? Ay no Yo no quería cambiar Bueno ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué? No sé Estabas más cerca Estabas más cerca güey Los dos días al lado Con esos babosos Ay No me había que seguirme saltando Así no es divertido Concuerdo contigo Pero primero hagamos un pequeño cambio Nada más falta que te llevas Ay Ay ¿Qué es esto basura Andrés? ¿Cómo sobreviviste con esto? Te juro que me querías suicidar Vemos muy tranquila Barca y todo Pero ya tiene Ya tiene 9 El que tiene menos de 10 Oh Tienen 10 Guau ¿Cuánta diferencia? Ah Buena es Andrés Ajá Ajá Porque siempre tengo que salir a que tenga más Ah bueno están bonitas Va pues Están bonitas Ah No Abajo Abajo Bueno estas siguen estando bonitas Tiene 5 y amarillo No pongan 5 y ni amarillo No seas tramposo hijo de puta No Buen pedo póngalo Ya quiero que se acabe Vamos a jugar Amarillo 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 para que se acabe No te pongas amarillo Huevo Huevo Voy a comer las 8 pero con gusto A él tiene una amarilla Una amarilla de regreso Yo me quiero ir Si 5 5 5 4 4 No 5 no Ay que hijos de puta Ya me quiero ir Le toca a uno A la primera Ah mira que cambié Pero bueno tiene un 5 amarillo Mínimo con esto ya puedo hacer algo Ay te odio Traga A ti no te salió lo primero Como que código panecito Código barca a la tienda si no quiere morir No amigo de donde Amigos a menos que hagan la mejor mamada de sus vidas Voy a ganar Pues va Dale manivela Don guerrilla y venga Mira Mira Relay Relay Como te informo que me la me No Si Voy a mear por fin Voy a mear Sus emociones Quien me va a pedir Que nunca la abandone Quien me da para todo Que se hace frio Quien me va a curar En todas las fantasias Y de nada de primavera De este dinero Y va a pagar la luna Para que fuego Y me siento cari Que mi cariño ¡Gracias!